Hola, amigas, amigos, un placer saludarles, señoras y señores, pues hubo una tensa reunión, una sesión de la plenaria del Senado de la República con Ricardo Monreal, pues todavía poniéndose a las patadas, todavía diciendo que tiene que hacer un recorrido legislativo la reforma electoral a leyes secundarias. Un Adán Augusto López Hernández que no habló mucho, creo que este es el mensaje, la tónica es el breve mensaje antes de dar por iniciar los trabajos de esta sesión plenaria de senadoras y senadores de Morena. Si bien, dice Adán Augusto López Hernández, parece que todo está tranquilo, no hay ningún problema en la intervención de Ricardo Monreal cuando habla de la ley electoral o las leyes electorales como un tema ineludible, ahí usted puede ver las expresiones de Adán Augusto López Hernández, obvio, obvio que por cuestiones relacionadas a la diplomacia, pues no se va a poner ahí a discutir con nadie, pero de que hubo tensión, aquí lo va a ver, aquí en ACM Canal 54. Pues sí, todavía se siente Monreal el dueño del Senado y creo que el mensaje de Adán Augusto no deja lugar a dudas, ambos, bueno, van a acudir otros invitados, estuvo incluso la doctora Claudia Sheinbaum. Por ahí se habla de que hubo ahí algunos movimientos naturales entre Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, era natural, pero lo que me llamó la atención sobremanera fue la muy breve intervención del secretario de Gobernación y pintando su raya, sí con Ricardo Monreal y diciendo, bueno, pues está bien, tenemos nuevos aires, están soplando en el Senado de la República en la bancada de Morena, se refiere a los relevos que están subjudice, como diría Monreal, es decir, que no están a la vista, pero que operan. Vámonos a la información porque esto está bastante interesante, usted debe estar bien informada, bien informado, respecto a lo que pasó hace unas horas allá en la vieja casona de Jicotencat, respecto a la comparecencia, a la invitación que le hicieron a Adán Augusto López Hernández. El mensaje fue breve, muy breve, y tocó solamente algunos temas relacionados con el trabajo, no hizo mayores aspavientos, creo que fue demasiado breve, y le dijo a Ricardo Monreal, así marcan los cánones Ricardo, y no quedó de otra que esbozar una sonrisa fingida. ¿Por qué fingida? Bueno, pues ahorita usted lo va a ver, aquí tiene la información. Vamos a ver qué dijo Adán Augusto, fue muy breve su mensaje, no se sentía cómodo, eso es evidente. Momentos difíciles, momentos de tensión, quizá en la pasada discusión de la reforma a las leyes secundarias en materia electoral o en lo de la Guardia Nacional, pero pues el grupo parlamentario cerró filas y acompañaron la iniciativa del Presidente de la República, y yo no me quiero extender, quiero simple y sencillamente ratificar la instrucción que el Presidente nos ha dado desde estar cerca del Senado de la República, de nuestros legisladores. Este pues va a ser un periodo de consolidación de lo que se ha hecho en los periodos anteriores, no habrá seguramente discusión de reformas o de iniciativas de gran calado, yo sé que hay todavía una agenda de pendientes en el Senado de la República, pero en términos generales no se está planteando reformas constitucionales, salvo no se está planteando reformas a leyes secundarias, hay ahora a punto de discutirse en la Cámara de Diputados, la reforma a la ley del espacio aéreo, por ejemplo, pero pues son reformas que ayudan a la buena marcha de la administración pública, en su momento pues si ustedes nos lo permiten habremos de reunirnos para que las áreas, los funcionarios del gobierno a cargo de esas áreas, pues puedan estar con ustedes, hacer los comentarios respecto de esas iniciativas, seguramente, y lo comentaba con el coordinador, pues hay una serie de nombramientos pendientes en diferentes espacios, de la administración pública, en órganos autónomos, en tribunales agrarios, Federal de Justicia Administrativa, en Petróleos Mexicanos, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que hay tres o cuatro espacios vacíos, el Presidente debe de enviar, yo creo que mañana, las ternas correspondientes, tenemos también en la CRE, hay dos espacios que todavía no se envían las propuestas, en fin, habrá que pues intentar poner al día, tenemos nombramientos de magistrados electorales prácticamente en todo el país, ochenta y tantos, ochenta y tres en tribunales agrarios, cincuenta y siete en el Tribunal Administrativo y no recuerdo el número de magistrados electorales, pero bueno, en todo caso, agradecerles mucho su confianza, reconocerles, como lo dijo el Presidente, reconocerles su trabajo, su entrega, su dedicación y reiterarnos a sus órdenes para coadyuvar a la buena marcha del Senado de la República. Y sin más, pues para mí es muy grato declarar inaugurados los trabajos de esta décima reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, siendo las diez horas con cinco minutos, el día 31 de enero del 2023. Así lo mandan los cánones, Ricardo. Así con esta. Así. Muchas gracias, de verdad, a todas y a todos. ¿Y saben qué? Sí, aprovecho porque yo les quiero reconocer, ya soplan nuevos vientos aquí en el Grupo Parlamentario y yo creo que el país y quienes militamos en este partido, lo que queremos es eso, es que haya unidad, unidad en los grupos parlamentarios, en diputados, en senadores y que vayamos todos juntos. Se asoma ya una batalla que no va a ser fácil, que no debemos de confiarnos. Yo creo que vamos a salir bien si estamos unidos. Y yo sí quiero reconocerles eso a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno, usted lo observó. Ese fue el mensaje de Adán Augusto López Hernández. Por supuesto, se nota serio, seco, no fue igual a aquella reunión donde con los diputados parece que fue más afable, más ameno. Luego vino el turno de Ricardo Monreal para hablar de los temas que no le gustan. Cheque. Temas ineludibles, como el tema pendiente de la reforma eléctrica, el tema de cuidados, el tema de cannabis, indica, el tema de educación, algunas modificaciones planteadas, también el tema de salud. Tenemos el código único, lo civil y lo familiar. Tenemos algunas también modificaciones a leyes en materia de bienestar. E incluso pendientes leyes o modificaciones en materia de radio, difusión y cinematografía. Es decir, tenemos una amplia gama de materias por legislar. En la materia electoral, que ha sido motivo de controversia y polémica pública desde el año pasado, en los que la sociedad ha calificado, plan A, plan B, y en donde estamos en la modificación de leyes ordinarias, en donde la colegisladora, la Cámara de Diputados, que actúa como Cámara de Origen, y en nuestro ejercicio de revisión, el año pasado, le remitimos dos proyectos de decreto, o dos minutas. Una que contiene dos leyes, la de publicidad y la de responsabilidades, que ya fueron finiquitadas y que están vigentes. Y la otra minuta, que contiene cuatro leyes ordinarias, en donde se discute y donde está pendiente lo que en materia judicial se denomina subyúdice, pendiente de resolución definitiva. Este paquete de cuatro leyes ha sido turnado ya a la Comisión de Gobernación que preside nuestra compañera la senadora Mónica Fernández y a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda que preside el compañero Rafael Espino. Y hay dos opiniones, solo las comento en voz alta. Una, que mañana que inicia el periodo y que tendremos nuestra primera sesión, dispensemos todos los trámites y aprobemos la minuta para enviarla al Ejecutivo. Y otra, que turne a comisiones el presidente de la mesa directiva y que en las comisiones decidan el ritmo que se le ha de dar a esta minuta. Nuestra tradición, secretario de Gobernación y senadores y senadoras, presidente del partido, es que nunca hemos dispensado trámites. Siempre nos hemos enfrentado a la deliberación amplia porque no debemos tener temor a la deliberación y a las razones que nos asisten cuando éstas existen. Por eso creo que debemos deliberar y dar paso a la opinión de senadores y senadoras y una vez que las comisiones dictaminadoras consideren que deba enviarse al Pleno, concluir el proceso, no precipitar una discusión tan importante para la vida del país, para la fortaleza democrática de la nación. Pero hay otras materias. Bueno, ya hay otras. Solo quería que usted observe cómo frente al mismo secretario de Gobernación, que no se veía nada, ni siquiera cómodo, Adán Augusto López Hernández habla, los vientos de cambio que soplan en el Senado y la postura intransigente de Ricardo Monreal. Quiere debate. Quiere que otra vez el PRI, el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano tengan carnita para poderle dar otra repasada públicamente. Sería en el Senado de la República al plan, dicen plan B, la realidad es que es reformas a leyes secundarias en materia electoral que no puede detener ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el Monri. Y sabe bien Adán Augusto dónde estaba parado, fue franco, seco y al punto. En tanto, Monreal, hasta les dio un libro ahí que trae bajo el hombro y que promociona. Se guardaron las formas, pero de fondo, el secretario de Gobernación sí le dejó claro a las senadoras y senadores quién manda en el Senado y no es Ricardo Monreal, a pesar de los brincos que pega. Amigas, amigos, informadas, informados, yo regreso con más información.